Sí, porque yo le reporté el video. Malo es, tú sabes lo que sí es malo y lo que sí es un comportamiento cederista, comunista, dictatorial. Intentar silenciarte. Decir reporte en el canal de Jesse Wood. Eso, eso, sí es algo castrista. Eso sí es algo comunista. Se empoderó con el reporte. Aquí tenemos a la señorita Jesse Wood. Perfecto. Dice este muchacho que se hace llamar, no sé si usted sigue en Facebook a uno que se llama un acere pensante, supuesto luchador por la libertad de Cuba. Supuesto. Esa que no me conocía. Acaba de decir en transmisión en vivo que si él me tuviera adelante, él no sabría qué haría. ¿A qué le suena eso a usted? A ver, yo le voy a decir a ella a lo que suena. Primero que todo, eso fue una manera de expresar la dimensión de la acusación que ella estaba haciendo. La acusación no, del criterio que ella estaba o que ella emitió acerca de la familia de Liu, diciendo que ella sí tenía una familia y que su familia era más linda que la familia de Liu, porque Liu era una ramera cibernética y había conseguido su familia provocando a los hombres por entendido. Lógicamente, si te sentiste amenazada, lo siento, no fue mi intención. Yo no quiero amenazarte a ti porque yo te veo a ti delante y te ignoro totalmente. Yo sería incapaz de hacerte algo a ti, a ti ni a cualquiera. Yo te veo a ti y tú me dices algo a mí y yo en todo caso lo que voy a hacer es coger mi teléfono y voy a poner transmitir en directo. Hasta ahí voy a llegar. No voy a pasarme eso porque primero que todo sería incapaz de ser violento con una mujer y mucho menos con una persona como tú que está muy desquiciada porque empezó suave, pero ya verán cómo va a seguir. Entonces ahí te equivocaste, lo mejor fui yo que no supe expresarme bien, pero yo sería incapaz para que lo sepas, incapaz de hacerte algo a ti o a nadie. Si yo me he enfrentado a los comunistas, porque si no lo sabes, en muchísimas ocasiones y he sido capaz de aguantar un montón de ofensas porque tengo un control que no eres capaz de imaginarte. Tuve muchísimos años dedicándome a jugar ajedrez y controlo muy bien mis nervios, controlo las emociones de una manera que es increíble. Puedes estar diciéndome 25 mil cosas, cosas muy duras, cosas muy crudas y yo tengo la capacidad de soportarla. Antes tenía un grave problema que explotaba con mucha facilidad, ya no exploto con facilidad, sobre todo desde que llegué a España. Es una persona que me calmo y me mentalizo y cuando me voy a enfrentar a alguien, nunca, nunca utilizo la violencia, no me gusta utilizar la violencia, es la última herramienta y contigo no va a ser nunca así, así que no te sientas amenazada que sería incapaz de hacerte nada. Era nada más que para demostrar la dimensión del disparate que tú estabas diciendo y era un disparate bastante duro porque es contra la familia de una persona. Ya no solo que estás atacando a Liu, sino que estás atacando a su familia y era eso a lo que me quería referir. Así que por ahí cogiste un mal camino. ¿A qué le suena eso? Se lo vuelvo a poner. Mami, ve para allá, por favor. En mi familia me enseñó que la familia no es más grande que hay. O sea, no, no. Esta mujer me hace un ataque a mí así y yo la veo delante y no sé lo que sea capaz de hacer. Yo saco mi teléfono, sinceramente. En todo caso. El ataque que él está hablando no es más que mi defensa. Su defensa. A las constantes acusaciones de la señora Liu Santi Esteban, que hasta ayer yo decidí callarme. Me parece maravilloso que se defienda ante Liu y ante quien sea. Todos tenemos derechos a expresarnos. El problema es que si tu defensa ante lo que dice Liu es decirle que es una ramera y que su familia no vale nada, pues replanteate lo que es una defensa, lo que son argumentos, lo que es un ataque ad hominem. Deberías de entender. Es que entiendo que tu capacidad está muy limitada con respecto a determinados temas, pero replanteate tu postura ante otras personas, ante el debate. Que no sé, que no se ataca a las personas, a mi niña, mucho menos a la familia, cuando supuestamente vas a destruir determinados argumentos. Hasta ayer decidí aguantarle. Todo tiene que tener un límite. Cualquier persona que se llegue al canal de Liu Santi Esteban, que dice que lucha por la libertad de Cuba, cualquiera que se llegue a ese canal se va a dar gusto viendo los constantes ataques de esa persona hacia mí. Y ayer pasó los límites. Ayer los pasó todos. Y esa mujer ha pasado todos los límites. Todos. Disculpen. Tengo que poner música para que no me metan copyright. Yo he seguido con mi contenido. He seguido enfocada en mi familia. He seguido enfocada en mí. Y por yo dar una opinión, porque no estoy de acuerdo Mira esto. Con ciertos comportamientos que me recuerdan el CDR cubano. Esto ha sido un ataque. Porque como... Ella se siente atacada porque se toma las cosas personal. Porque ya, claro, ella no entiende porque ella nunca ha sido parte de la causa por la libertad de Cuba de manera sincera. Entonces ella se toma los ataques de manera personal. Ella piensa... Primero que todo, ella aquí está haciendo una defensa acusando. Ella está diciendo porque no me siento parte del CDR. Ella no dice no me siento parte de un grupo de personas que lucha por la libertad de Cuba, que tienen una manera que yo no consigo, una manera con la que yo no estoy de acuerdo. Ella simplemente se defiende atacando, diciendo que somos un CDR. Que ella no se siente parte de un CDR término que puso de moda el señor Manuel Milanés contra nosotros para referirse a todas las personas que no estamos de acuerdo con lo que él plantea y que hemos sido frontales con el concepto de la guerra que es inviable. No es por otra cosa. Al menos yo no es por otra cosa. Porque si fuera viable, la apoyaría. Pero al no ser viable, no la voy a apoyar. Lógicamente, pues yo sí no voy a apoyar una mentira. Consciente, por lo menos, no la voy a apoyar. A lo mejor apoyo una mentira inconsciente. Pero consciente no la voy a apoyar. Entonces, y aquí vemos que parte también de un ataque. Y ella dice que ella ha recibido ataques constantes porque se lo toma personal por el hecho de pensar diferente. Pero es que, o de decirlo, es que si tú dices algo, todos tenemos la... Es que tiene que entender que todos tenemos la misma cuota de libertad. Si tú hablas algo, yo también soy libre de opinar acerca de eso que tú hablaste. Malo es... Tú sabes lo que sí es malo y lo que sí es un comportamiento cederista, comunista, dictatorial. Intentar silenciarte. Decir reportes en el canal de Yesi World. Eso, eso, sí es algo castrista. Eso sí es algo comunista. Porque ahí yo te estoy tratando de silenciar. Yo a ti no te quiero silenciar. Yo no quiero que tú desaparezcas de las redes sociales. Tú... Es una decisión tuya. Y es respetable porque es tu libertad. Entonces, ahí es donde tú ves una postura castrista y una que no es castrista. Ella no quiere que se opine acerca de lo que ella opina de una cosa determinada. Y se siente atacada porque ella atacó algo que es todo parte de una manifestación. Y entonces, ya todo el mundo la ha atacado a ella. Y ella se victimiza porque, sinceramente, lo que está haciendo esta mujer es una obra de victimización con unos tamaños bastante considerables. Entonces, señorita Jesse World, el comportamiento castrista es el que tienes tú que mandaste a tus seguidores a reportar mi video, a reportar mi canal. Pero yo sería incapaz de reportar tu canal. Incapaz. Yo soy incapaz hasta de dejarte un dislike. Incapaz. Yo simplemente paso de ti. Simplemente paso de ti. Pero ya te digo, yo ni siquiera reporto el canal de los comunistas porque estratégicamente no es ni coherente. Porque es que yo entiendo que tú no tengas pensamiento estratégico porque no pases de una paletica viendo como los demás bailan o bailando. O sea, lo puedo comprender. Pero, mujer, hay comportamientos que están muy claros y muy bien marcados. Como ellos han visto que la gente han seguido cada cual a su vida y yo he seguido con mi contenido, ellos no están satisfechos. No están satisfechos. Los libertadores de la causa cubana, algunos no están satisfechos. Decirte algo, los libertadores de la causa cubana, ¿quién se autoproclama libertador de la causa cubana? Me encantaría que saques, porque después se va a referir a mí, así que saques un video donde nosotros decimos que somos los libertadores. Solo uno o una publicación, yo soy libertador porque yo tengo el discurso totalmente contrario, pero totalmente contrario. O sea, lo opuesto es que no tienes ni la más mínima idea. Estás ahí tirando cosas sin ningún tipo de apego a la realidad, señorita. Ellos quieren que yo lo pierda a todos. Ellos quieren verme mal. ¿Quién te dijo eso? Quieren verme sufrir. Quieren ver mal a mi familia. Pero tú estás loca si yo a ti no te conozco, yo a ti no te quiero ver mal, para nada. Ni quiero ver mal mucho menos a tu familia y mucho menos a tus hijas, que soy padre y que es el amor que debes sentir todo padre o más o menos similar. Entonces, yo no quiero que tú estés mal, yo no soy envidioso, para nada. Yo lo que estoy es destruyendo los argumentos que tú esgrimiste en un momento determinado, más nada que eso. A mí tú me la sudas olímpicamente. Yo a ti no te puedo desear mal, porque yo a ti no te percibo como mi enemiga. Yo a ti te percibo como una persona que está totalmente desquiciada y está haciendo daño a la causa de la libertad de Cuba. Pero es más, te voy a decir algo, yo ni siquiera creo que tú seas una comunista, porque no lo creo. Yo creo que tú eres una persona desquiciada, hasta ahí, es lo que creo, y que estás haciendo daño con todas las opiniones que estás emitiendo sólido con respecto a lo que es el camino por la libertad de Cuba y tú le estás diciendo que no hagan nada, que todo lo que hagan es por gusto y es a eso a lo que yo voy, pero yo contra ti, contra Jesse Warren o no sé cómo te llamarás en la vida real, no tengo nada, sinceramente. No siento ni nada bueno ni nada malo por ti. De hecho, si te va mal, me daría pena, a diferencia del mundo. O sea, estás totalmente equivocada. Es difamando mi nombre constantemente. ¿Qué onda con la difamación? Constantemente. Y todo tiene que tener un límite. Y si yo voy a ser la única cubana que tenga timbales para hacerle frente a ustedes y sus difamaciones, perfecto. Yo me anoto sola. Anótate, anótate. Pero ni a ustedes les interesa ni un carajo la libertad de Cuba. Ni les interesa que el pueblo cubano tenga libertad. Ni les interesa que el pueblo cubano sea libre. No les interesa. Ahora, ¿cómo tú sabes si a mí me interesa o no que el pueblo cubano sea libre? No sé. ¿Qué tienes? ¿Qué cosas mueves? No solo qué argumento, qué evidencia mueves y por qué dices eso. O sea, tú realmente piensas, esta mujer realmente pensará que a mí no me importa la libertad de Cuba. De verdad. Y a mí y a tantas personas que todos los días hacen por Cuba de la manera que puedan. De la manera que puedan. Porque esta mujer no entiende que hay una comunidad, que hay muchísima gente que hacen un montón de cosas por la libertad de Cuba y no reciben ni un solo peso. Ni un solo peso. No reciben ni el reconocimiento de nadie. Porque no son ni visibles. No son ni siquiera visibles. Y cuando las mencionan, a los tres días no las mencionan más y quedaron en el olvido. Y sin embargo, todos los días siguen haciendo por Cuba. Esta señorita de verdad tiene que replantearse de otras cosas. que si el video de él ya no está ya, pero te tiene otro para mañana. Vamos a ver si es verdad. Que el video no está. Sí, porque yo le reporté el video. Oh, sí, porque yo le reporté el video. Míralo aquí, te lo repito aquí para que tú veas. Y cómo va. Para que usted entienda. No, serio, no. Que si el video de él ya no está ya, pero te tiene otro para mañana. Vamos a ver si es verdad. Sí, porque yo le reporté el video. Vas a utilizar el video mío y me vas a decir y me vas a faltar respeto y me vas a amenazar. No. Yo hice uso justo, pero tienes que reportar porque quieres silenciar lo que se diga de ti. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo sería incapaz de reportarte o de decirle a alguien que te reporte. De hecho, invito a que nadie te reporte y a que sigan teniendo vistas tus videos y me das publicidad a mí también. ¿Vale? Me sirve. Sería incapaz hacerte esto. Espero. Pero tú sí eres cederista y comunista y quieres silenciar a los demás. ¿Viste cómo te desenmascaraste sola? Ya tu video no está. Mi video sí estaba, lo que no sabes ni buscar en YouTube. Míreme a los ojos. Míreme. ¿Usted cree que puedo o no puedo echar la batalla? Uy, se creyó que me tumbó un video. Se empoderó con el reporte. Se empoderó con el reporte. Mami, andas a berro, ¿eh? Mira cuál es la batalla de ella, silenciar a los demás. Y ya el video del muchacho no está. Gracias por decirme muchacho, ¿eh? Me encantó. ¿Usted cree que yo puedo o no puedo enfrentar esta batalla? Entonces su batalla es de silenciar, no es de argumento. Qué pena. Déjenme saber con sus caritas amarillas. Caritas amarillas. Voy a sentar aquí. Pongan caritas amarillas que me voy a sentar aquí. No.